Como lo hemos comentado antes, la única decisión que está equivocada es no ver con amor. Dejar una relación o no dejarla no es una decisión equivocada. La decisión equivocada es no ver con amor a tu hermano ni a ti. Esa es la única decisión, no hay otra. No hay otra decisión equivocada sino negar al amor. No sé si vaya por ahí tu pregunta querida Elizabeth. ¿Se aman pero decidieron no seguir? ¿Se extrañan? ¿No están en paz? ¿Fue equivocada la decisión? Lo que puede ser una decisión equivocada es juzgarse. Juzgar a tu hermano y juzgarlo significa que ya no lo ves con amor. Por supuesto nos amamos, nos vemos con amor, pero hay momentos en los que parece ser que entra nuestro ego. ¿Y nuestro ego qué nos dice? ¿Qué es lo que hace el ego? Si tuviéramos en este momento al ego, ¿qué nos diría acerca de una relación? Hey tú, si tú, aléjate, aléjate caro. Te van a dañar, no te quieren, eres feo, gordo, viejo e inútil. Aléjate, vete. Dios no te ama, nadie te ama. Horrible, feo. Nadie te quiere. Toda la vida ha sido un culpable. Toda la vida. Y las vidas que vienen. Vas a pagar tu karma, desgraciado. Tu karma, hijo de la verdad. Claro que sí, caro. Nadie te quiere. ¿Qué? Tu cursito de milagros. A mí me la pela. Ese curso no sirve. No sirve. Sí, a ti te lo digo. Eh, tú, no te hagas. Deja de juzgar. Eso pa' qué. Si no juzgas, te van a dar una patada. Y a esa patada te va a doler hasta la fregada. No te hagas. Yo soy la voz de tu conciencia. Yo. 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 Y nadie más que yo. Yo soy especial. Sí, eso le tienes que decir al novio. Tú eres especial. Nadie te va a tratar. A ti. Porque no naciste pa' maceta. Que del corredor no pase. Tú naciste pa' que te traten como rey o reina. Sí, señor. Claro que sí. Ay, ya me cansé. Bueno. Que te traten bien. Nada de qué. Tienes que andar perdonando. No. Pa' qué. Pa' que te traten mal. Es lo que mereces por menso. Eso. Y no me vengas con tus ideas de curso. De milagros, cabrón. Y sí. A que yo existo. Vámonos. Eh. Ya me voy. Ya me cansé. Adiós. Y sí. Vamos todos. Vamos milagreando. Perdonando. Enloqueando. Sí, señor.